El dolor y la desesperación llenaron los corazones de la familia Zucasi Salazar, después de que su casa se viniera abajo debido a la explosión en el sector Los Pinos. Fue una fuga de gas o algo así, pero con un corto que se prendió el foco y se... fue la fuga de... no sé. A causa del incidente, María Teresa sufrió quemaduras de tercer grado, quien fue llevada de urgencia para ser atendida. Solo tres semanas antes había dado a luz a su pequeña hija, quien ventajosamente resultó ilesa. Vi que la llama me vino a mí y me empujó contra la pared y la única reacción que fue es duele a mi marido y a mi hija. La situación de la familia en este momento es muy complicada. Marco, su esposo, no tiene un trabajo estable y las medicinas son muy caras. Podrían ayudar a mi esposa, como se quedó y nos quedamos sin nada. Requerimos de su ayuda para esta familia. Si usted desea hacer su donación, puede depositar a la cuenta de la Cooperativa Andalucía número 40 40 100 58 16 raya 6, a nombre de María Teresa Salazar Caiza.